Una aventura será el principio de su tragedia. Te amo, Ángela. Un sacrificio, el fin de su felicidad. Ángela, apúrate. Te quiero presentar a mi marido. Yo tenía que enamorarme. Camila y Francisco Antonio no serán felices jamás. Ni tú ni yo, no teníamos ninguna salida. Acepta por esposo al señor Danilo Lucas de Chenaguzia. Niña bonita. De lunes a viernes, déjate estremecer. Será inolvidable. Ahora las mejores telenovelas tienen su hogar. Novelísima. Novelísima. Si motorísima. Novelísima. CC por Antarctica Films Argentina